Ah, pero a poco tiempo se transformó. Sí, ¿no? Hasta que desgraciadamente, pues, perdió la vida en un paciente. Que nunca te lo dije, Magali, pero yo quería agradecerte, mira, ni siquiera te lo hubiese podido decir en privado, pero a raíz de estas imágenes me provoca decírtelo ahora y me ha venido. Cuando pasó esto, yo estuve muy alejada de los medios y demás. Sí, sí, lo sabemos, nosotros cubrimos todo eso. Pero a mí en un momento, ya después de cinco o seis meses, que lograba yo acceder a cierta información, o sea, no me iban contando, alguien me dijo, alguien de mi familia, no me acuerdo si fue mi mamá o mi hermana, me dijo que había tenido unas palabras muy sensibles y cariñosas hacia mí, ¿no? Sin conocernos en esa época y demás. Y yo lo agradecí porque en medio de ese momento tan difícil y doloroso para mí, hubo no solamente mucho ruido, que era lógico, dos periodistas, ella menor que él, ella chorada, locón, él mucho más tranquilo, me convirtió en la Yaqui Kennedy de Lima, sino que hubo muchas mentiras de gente que nunca quiso que estuviéramos juntos porque decían que yo era más protagónica que él, amigas o novias de algunos amigos cercanos a Álvaro, esto nunca lo he dicho, que, claro, tenían un poco el perfil bajo y en las reuniones ellas hablaban de cocina, ¿no? Y de cómo... Y nosotras no hablamos de cocina. Y ellos de política. Entonces yo me metía, sí, ¿qué han visto? No sé qué. Porque yo también era periodista, a diferencia de muchas. Algunas sí, creo que trabajan en prensa. No sé, en todo caso no existen. Lo cierto es que, claro, era como que ¿por qué es así? ¿Y por qué tiene un tatuaje? Yo en esa época también me puse un aretito. Después cuando le hice un arete acá, tenía otro en lo mío, ya me estaba tatuada. Bueno, pero es que en el medio periodístico hay demasiadas envidias. Pero fue horrible. ¿Sabes qué decían, Magali? Y eso a mí me dolía tanto. Ya no por mí, sino por Álvaro. Porque Álvaro era tan buena persona y tan gente que yo estoy segura... Eso es lo que me decía mucha gente que trabajó en la cara. Que si alguien se atrevía a hablar mal de mí, Álvaro le rompía la cara. Y esta gente, aprovechando su muerte y que él no estaba para defenderme, empezó a decir, Magali, que la culpa del accidente era mía. Yo no estaba en ese carro porque yo venía de Cañete con Roy Espinoza, que trabaja en este canal, de hacer un reportaje. Y lo tenía que editar. Y quienes trabajan en Dominical saben perfectamente que hasta el domingo a las 5 de la mañana estás escribiendo tu texto porque el reportaje que salía al aire. Así es. Regresé enferma. Trabajamos en televisión y sabemos cómo es que trabajó un reportero. Es así. Es esclavizante. Regresé. Él seguía. Él seguía. Él está trabajando en CPN, en una radio. Y yo regreso de Cañete para editar sábado y regreso intoxicada. Y mi camarógrafo también. Y le pido a Lucar, que trabajaba acá, que por favor me ponga a editar domingo porque no paraba de vomitar el estómago flojo. Y Álvaro me trajo las medicinas. Y me dijo, me han dicho para salir. Pero, ¿sabes? Si me voy a quedar acá despierta de boleto hasta el domingo para escribir mi texto. Ya, te llamo, no sé qué. Me dice que se había ido a un concierto efectivamente en Santa María, que era... Y no era él mucho de salir, no era un hombre que se juergueara. No, era tranquilazo. Era tranquilo, ¿no? Creo que tú eras la movida. Pero ni creas, porque yo de verdad soy movida en formas. Claro, pero... Pero yo no tomo, nunca me he robado. Exactamente. Entonces, claro, mucha gente, el rumor, y ahora sí me acabas de hacer recordar eso, que lo escuché aquella vez, decían que era tu culpa, que tú habías peleado con él, que algo así como que habías terminado con él. Ese era el rumor, ¿no? En esa época. Y que el de cólera, de rabia, que había ido a tomar, y no sé cuánto. Y después yo también me enteré, mira hasta dónde puede llegar la maldad. Porque el copiloto era un íntimo amigo de él, y estaba absolutamente borracho. Él estaba absolutamente borracho. Y no querían que alguien les dijera, el entorno amigo lo protegió, para que no dijeran por tu culpa que lo dejaste manejar, porque el conductor no era él, sino Álvaro. Es que pasó este accidente. Imagínate que yo hubiese estado peleada con él, como cualquier pareja que se puede pelear. Yo hubiese terminado con él. ¿Yo estaba en ese carro? O que no era. Estábamos muy bien, te lo podría contar. Una semana antes seguramente estábamos mechados. Pero, ¿qué nivel de maldad? ¿Y cómo es la vida, Magali? ¿Cómo es la vida? O sea, los propios amigos de él contribuyeron a esa leyenda negra. Esta familia se metió ahí, Magali. Porque nunca antes has hablado de este tema tremendo, ¿no? Eso es una catarsis, ¿sabes? Porque cuando yo entro a RPP, me encuentro con mucha gente de su entorno. Claro, él era figura emblemática de RPP. Que en el velorio de Álvaro me dan la espalda. Pero tú eras tu novia con anillo, ¿no? Sí, claro. Que el anillo lo tengo hasta ahora, he hecho ese paso de recuerdo. Y algún día me encantaría que si alguien quiere pedir a mi hija, que si alguien quiere casarse con mi hija, me permita que yo se lo dé, porque para mí representa a una persona absolutamente buena, absolutamente sana, porque se dijeron idioteses también de Álvaro, que no son verdad. No era perfecto, como nadie es perfecto, pero era un buen ser humano y un gran periodista. Y sus íntimos amigos empezaban a hablar después de él, muerto, mal, para congraciarse con algunos jefecitos de algunos medios de comunicación. Mira la maldad, ¿no es? Te das cuenta lo bajo que puede ser. Lo mediocre que es, a veces, el ser humano, ¿no? Y la gente que a veces nos rodea en este medio. Por eso es que uno tiene que saber a quién le da su confianza y a quién le da su amistad. Sí, la verdad que sí. Hay gente que es terrible, Magali. Hay gente que es mala de entraña, la verdad. O sea, yo no puedo creer, no puedo creerlo. Y la primera vez que lo hablo, porque además yo siempre tuve respeto, y lo sigo teniendo, de hecho, por su familia, por todos, ¿no? Pero hay gente que sí no merece respeto. Qué terrible, ¿ah? De verdad, qué terrible que te hayan traído estas memorias que yo creo que son muy buenas. Más a medio de todo, Álvaro Ugaz perteneció a esta casa televisiva, al igual que tú en aquella época. Música Música